Sí, ¿qué tal? Buen día para toda la televidencia. Sí, así le contamos, vamos a contar a partir de hoy viernes la presencia de la filial Pergamino River Plate y bueno, aprovechamos la oportunidad para invitar a la gente agrario de Rocamora y a la gente de Primero Mayo y así que vamos a disputar un totalmente amistoso, un encuentro un torneo con, un triangular con la gente agrario y la gente de, bueno, de la filial de River Plate vamos a vivir en una gran fiesta deportiva en la localidad donde en cancha vamos a tener más de 160 burices, por así llamarlo. ¿Con cuántos burices estás trabajando hoy? Bueno, hoy gracias a Dios contando los peques, los famosos peques que son los chiquitos de 2 a 6 años con los cuales no se ha parado la actividad durante el verano contamos con 100 chiquitos, con 100 infantos juveniles que realmente es una cifra que nos pone muy bueno, muy contentos ya que con los poquitos que se empezaron estamos volviendo a tener fútbol infantil juvenil que San Justo se merece y que ya lo ha tenido en otra oportunidad así que esto es un trabajo silencioso que se viene haciendo pero que la gente está acompañando y de lo cual siempre hay que dar gracias a la en principio a la municipalidad, a la gente que colabora a las mujeres que, en principio a las mujeres que están atrás de esto, ¿no es cierto? a la comisión que deja trabajar y bueno, se están llegando objetivos y fíjate vos que los logros y las alegrías están viniendo solas hoy vamos a poder contar, gracias a Dios con algo que no es menor como conseguir que venga la filial de Riverplay acá a disfrutar unos encuentros amistosos y bueno, para uno es un orgullo y es una motivación gigante si estamos hablando que en cancha va a haber 160 chicos yo creo que en un día yo creo que no es menor Jorge, ¿el sábado estaría comenzando? ¿el sábado a la tarde? el sábado a partir de las 16 horas ya se estaría disputando el primer encuentro estaría jugando la sub-15 de Agrario con Unión y Recreo y a partir de ahí ya empiezan los partidos en sub-13 con la categoría de sub-13 de Riverplay con Agrario precisamente y bueno, así se seguirá jugando hasta que a las 20 horas hacemos un intervalo en el triangular por así llamarlo que estamos disputando con Agrario van a jugar los pulguitas que les llamamos nosotros con la gente de Primero de Mayo que es el primer viajecito que están haciendo esa gente así que bueno, bienvenido para Primero de Mayo que van a tener su bautismo de fuego con los pulguitas que no son ni más ni menos que chiquitos de 8 o 9 años que van a estar acá en una confrontación totalmente amistosa a un encuentro de pequeños chiquitos Jorge, bueno, por supuesto que la gente va a poder disfrutar del mate torta frita, servicio cantina bueno, te imaginas que acá la expectativa es gigante te imaginas que, insisto acá en el censo que está hecho nunca vamos a llegar a 500 chicos en San Justo menores de 15 años y te estoy hablando que en cancha va a haber 160 te imaginas que nos estamos preparando con todo y la expectativa que hay acá si vos contabas que Primero de Mayo solamente va a traer 40 chicos menores a 11 años te imaginas los papás que van a venir que salen por primera vez la gente agrario, bueno van a venir a jugar con una filial de River Play donde viene entre otros el técnico de la selección de veteranos de River Play entonces la expectativa es grande el otro día cuando vinieron los dirigentes estuvieron mostrando fotos y bueno, que tuvieron que seguirse enseguida porque viajaban a Salta precisamente con la selección de veteranos y estaban con los hinchas fanáticos de River Play y viendo fotos bueno, imaginas, se les caían las babas a los hinchas de River viendo solamente fotos bueno, ahora van a poder estar y charlar con ellos y compartir gratísimos momentos tenemos previsto incluso una choripañada con los chicos nuestros y los chicos de River Play que vienen para una vez que culminen los encuentros así que va a ser todo una cordial armonía cordial, o sea, esto es lo bueno que tiene el deporte es brindarnos estos encuentros estos encuentros entre los chicos totalmente amistosos a ver unos trofeos, unas pabaitas pero no es eso es participar, es encontrarnos es algo distinto que vamos a desarrollar en una localidad que insisto, la idea que se me propuso a mí en el principio lo propuso el señor presidente municipal Leonardo Sarniu y Rosalía Gómez la presidente de su comisión y secretaria del club a la vez era bueno, empezar a levantar y volver a hacer lo que era el fútbol acá y bueno, despacito vamos vamos a ir levantando el alza y volver a hacer lo que fue San Justo en sus tiempos Jorge, bueno, vimos que tenía una última revista que por ahí, bueno, se arma la revistita contanos acerca de lo que tiene que es lo que trae la revista bueno, este año sacamos en realidad han salido dos folletos solamente en los 102 años de vida del club destacando las actividades que venimos desarrollando con el fútbol infanto-juvenil que yo creo que no es menor transmitir a la gente lo que se hace porque la gente tiene que interiorizarse qué es lo que están haciendo los niños, los chicos los infantos-juveniles más que boca en boca y que lo vean, realidades nosotros este año a partir del mes de mayo dimos la chocolatada que todos los martes y jueves con facturas que vos pudiste verlo esto no estaba preparado porque vos decidiste venir hoy o sea, ni que hubieran preparado la factura no, porque no había tiempo o sea, hoy llegaste vos y llegaron facturas y acá salió la factura a los chicos y es verano y que teóricamente había entrenamiento acá hay entrenamiento y llegaron las facturas entonces, son todas motivaciones los chicos y la panaría no es una panaría que hace mil docenas por día es una panaría que vende poca factura y a nosotros probablemente nos regalan la factura Fresier el apellido Juan Fresier y bueno y así hay gente que colabora pero enormemente gente humilde pero que nos hace llegar cosas donaciones y bueno y todo eso hay que transmitirlo y la gente tiene que conocerlo acá en la ciudad en la localidad nosotros hicimos una fiesta el fútbol infantil gratis gratis para todo el pueblo para toda la localidad y donde esperábamos contar con gran cantidad de concurrencia llovió fue el día más feo de quizá el año estuvimos sentadas 400 personas hubo 440 personas en la escena que no es menor vino el grupo cazadores tuvimos animador tuvimos sorteos premios se hizo mirá fue algo extraordinario gratis gratis agradecer a quien a la municipalidad como siempre agradecer el frigorífico 500 helados teníamos gratis para los chicos a los cerraderos a la gente que colaboró nadie pagaba nada y la localidad lo único que traer lo único que tenían que traer era el pollo si querían que se lo hiciéramos gratis y compartir la mesa con nosotros entonces cuando se quiera se puede y en el peor día del año en la lluvia y el frío nosotros compartimos con los chicos una hermosa cena insisto hasta las 2.30 de la mañana estuvimos bailando con el grupo cazadores donde nadie tuvo que pagar nada y estas cosas te reconfortan y si vos tenés una primera cena que hicimos con 110 personas una segunda con 170 y terminás el año con 400 personas sentadas gratis insisto hay gente que está atrás de esto y hay gente que le interesa que esto crezca y esto no es que se está haciendo ni política ni nada esto es social y la gente quiere que San Justo crezca y hay gente interesada en que su localidad crezca y bueno lo hacemos a partir de los pequeños lo hacemos a través del fútbol a través del deporte que es lo mejor que nos puede pasar Jorge así que bueno reiteramos esperamos todo este sábado este gran partido este gran encuentro amistoso con filial River Play Rocamora Primero Mayo bueno queremos invitar a toda la gente que se quiera acercar a ver esto que no va a ser menor va a estar la filial de River Play viene gente ya te digo gente que ha andado mucho con fútbol viene el técnico de los veteranos de River Play que no es menor y bueno sé que hay muchos hinchas ahora que está en alza River Play este no va a ser menor venir a verlos a comerse un choripán a tomar obviamente va a haber cantina vamos a estar preparados para recibirlo este tenemos previsto incluso hasta el detalle los baños químicos que quiero comentar que se está trabajando con el vestuario a ver si llegamos a concretar por lo menos para la gente visitante para recibir mejor este año este se está adelantando en el club fíjate que la cancha vos recién viste los padres trabajando o sea se está dando realmente un empuje y bueno queremos trabajar desde abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo hacia que haya una coordinación en el club para de esta forma crecer mancomunadamente tenemos el total apoyo de la municipalidad de la localidad y bueno en eso estamos tratando de crecer crecer junto a los gurises y con gran apoyo de la comunidad toda de las empresas acá supermercados el supermercado ni el jugo me dejan pagar cuando voy así que el supermercado el turco lo nombro pero entonces hay cosas que a vos te reconfortan y la señora vamos a hacer tortas fritas no nos van a hacer las masas ellas las hacen entre todos se puede entre todos se puede y bueno solamente quiero agradecer porque esto solo es imposible agradecer a la comisión directiva del presidente Omar Gamero agradecer a Rosalía a Miriam toda la gente que anda con esto es imposible nombrarlo la saludaba la abuela tita le rendimos un homenaje a la señora que andaba toda la vida en el fútbol le dimos su plaqueta en la cena también agradecer a toda la gente que colabora los papás los pocos papás que andan y llamar a toda la gente San Justo que se acerque no tenga vergüenza que deje de esconderse a los papás que salgan de las cuevas que vengan a colaborar con los chicos que vengan a alcanzar agua que vengan fijate vos que este año incorporamos una categoría que es la 2005 no han entrado a la cancha y ya una gente que tiene un aprendimiento nuevo en la localidad que es Buffet del Tonchi y el Buffet de la Plaza ya nos donó las camisetas así que yo agradecido obviamente la municipalidad fue con las medias pero agradecido eternamente la categoría no entra a la cancha y ya están con las camisetas o sea que ganas hay ganas hay yo quiero insisto nuevamente agradecerle a San Justo y quiero que siga creciendo y creyendo San Justo en San Justo porque San Justo puede y puede mucho más que todo esto entonces entre todo vamos a salir adelante tenemos el marzo el vestuario ojalá que lo podemos concretar para marzo al menos la parte de baño visitante y la parte nuestra locales para poder cambiar los chicos quiero destacar nuevamente el apoyo de la Intendencia Municipal que yo te digo es lo máximo y bueno y de la gente que vos te acercás y todos colaboran gracias San Justo gracias de corazón y sigan apoyando porque esto se ve en los chicos ustedes van a ver dentro de una hora lo poco que pudiste filmar vos estos son los chicos los que vos filmaste faltan los grupos más grandes y estamos hablando de 100 chicos acá faltan mucho los pequeños que hoy no tenían práctica pero vos estás hablando de 100 chicos y creciendo están arrimándose chicos ahora en verano se están arrimando cada vez más chicos entonces esto está creciendo y esto no es que vayas a buscar todos los campeonatos sino que vamos a crecer vamos a contener de la calle vamos a evitar vicios y bueno vamos a formar una sociedad mejor a través del deporte Jorge gracias un millón de gracias por venir y bueno la invitamos entonces a todos los alrededores gracias a Tebeca gracias a tu programa y esperamos a toda la gente alrededor que venga saludamos a la gente primero en mayo le decimos ya bienvenido y bueno nos estamos viendo gracias gracias